Ey, Newfield Records, mami Ella es una demoniaca, sola se destaca 24-7, varela to' la plata Y la mami que baja con el taca-taca Ey, dale mami, móvete Dale ese culo, mami, pégate Que en la calle el auto planchado todo al corte Yo no reneo y con los míos al corte Y que la cámara la enfoquen Mueve ese culote, dale pa' la calle Dale ta' que plote, baja repota, baja ese alborota Ese culo en la joda, ta' que plota Ella lo mueve, ese culo en la escopor Baja, baja, tumba, ese chapón El sonido, la mecha, Miki campeón Descorchando, una de esas Miki la mejor Ella apoya la mano en el capó, ese culo Bájalo pa' los pies, pa' los pies de la esquina Que ninguno fantame de Tobar en la Argentina Y si pinta joda, ya no fuimos clandestina Con todas las bandas estamos con la gata fina La quemó el culo duro, duro la tarima Baila mami toda, vos sos una divina Como dijo, tengo un calderón pa' que la goce Para bajo ese culo, dale al roce Todas las poses, la mami bailando Sola, se ponen poses, fumas secas hasta que tose La mecha ya está lista y la mami toda oportunista Lo que quiere en foto, che che, entrevista Miki En la calle listo para la pipita Una peli, una pizza, mamita en la camita Que tu marido, pero es que no es la hora Quiero ver mami como menea esa cola Ese culo juega la mejor, la mejor Llega el verano del rico, fumo yo Dale mami, baja, baja, bájalo Levaré la mami la mejor Dale para abajo, dale mueve toto Con ese movimiento lo alienta alto Dale mami al ritmo lo exploto yo Dale esa cacha, cacha para abajo Taca, taca, mueve ese culo Baja, baja, ey Dale esa cacha, cacha para abajo Taca, taca, mueve ese culo Baja, baja De Varela, Zona Sur, Villa U, son todos ritmos Miki en la calle siempre el mismo Ey, el nabo, el maturro pa' Música Música